Hola, buenos días. Vamos a comenzar la novena jornada de seguridad del paciente en atención primaria. Quiero daros la bienvenida al Hospital Clínico y concretamente a Madrid. Ya sé que ayer disfrutasteis de nuestra ciudad un poquito más lluviosa de lo habitual, pero creo que ya desde ayer tuvisteis la oportunidad de empezar a preparar la jornada, jornada que promete ser muy fructífera. Vamos a comenzar el acto inaugural y voy a ir pasando la palabra primero al presidente. Primero tiene la palabra la gerente asistencial de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud, Marta Sánchez Zelaya. Adelante, Marta. Buenos días a todos. En primer lugar, estimados compañeros de mesa, es un placer compartir con personas con las que he trabajado antes esta inauguración y la verdad es que es un placer que me hayáis invitado a estar presente en estas jornadas. Especialmente quiero dar las gracias a todas las entidades que estáis organizando e impulsando esta jornada y más especialmente a Guadalupe Olivera como miembro del Comité Científico y a Pilar Astier como coordinadora de Seguridad, que además tenemos un conocimiento largo de muchos años. Creo que eventos como este, centrados en la seguridad, en atención primaria, son absolutamente relevantes. Sí que se ha diseñado una jornada que bajo las palabras retos y estrategias nos tiene que hacer avanzar, ver dónde estamos, dónde queremos ir, todo esto bajo la estrategia nacional de seguridad y la estrategia que se despliega en la Comunidad de Madrid. Mejorar la seguridad de los pacientes es una prioridad en la atención primaria de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, en la gerencia, asistencia de la atención primaria, porque la seguridad nos conoce a todos, a profesionales, gestores y pacientes a los que tenemos que incluir, como en otros ámbitos, en cómo gestionamos las medidas de seguridad. A lo largo de esta jornada seguro que tenemos la ocasión de incorporar estas visiones en las exposiciones que se van a realizar y sí quiero destacar el trabajo que se ha hecho en los últimos años en la gerencia de atención primaria en Madrid. Creo que se ha trabajado de forma intensa profesionales y gestores de forma conjunta para que la cultura de seguridad y las formas de hacerlas con lo mejor vayan calando y vayan siendo parte estructural de nuestro sistema, incluido en la formación continuada que le damos a nuestros residentes médicos y enfermeras residentes. Además, la posibilidad de contar con una herramienta electrónica como CISEM Madrid para la notificación de incidentes de seguridad y errores hace que esto sea todavía más fácil y será de más desprisa. Durante el 2015, para que os hagáis una idea, se han notificado 3.047 errores de medicación y 2.086 incidentes de seguridad. Debajo de este sistema de notificación hay personas, muchas personas trabajando, 70 profesionales entre directivos y personales de centros de salud y las unidades funcionales de riesgos que están en cada una de las direcciones asistenciales. En el año 2015, a través de esta estructura de profesionales implicados, se han emitido 15 recomendaciones de seguridad generalizables, que es realmente una tarea importante. Con esta red de trabajo y actuaciones, como puede ser la implantación de receta electrónica o la inclusión de indicadores en contacto programa de gestión de centros de salud, intentamos avanzar en esa mejora de trabajo y en esa cultura en relación a la seguridad. Bajo el paraguas de la estrategia 2015-2020 de la subdirección de calidad que lidera Alberto Paldo, para este 2016 estamos trabajando ya en 26 actividades y en focos de interés tan interesantes como la revisión de botiquines, la gestión de avisos domiciliarios o domicilio, es un ámbito esencial de interés para reforzar la seguridad en atención, todos los temas de almacenaje y etiquetado de medicamentos y la gestión, por ejemplo, de interrupción en la consulta. Aspectos claves que a veces no tenemos en cuenta e influyen directamente en cómo hacemos las cosas. Esta gerencia tiene un compromiso con la seguridad y tiene un compromiso con la seguridad a través de sus profesionales, que son realmente quienes hacen posible que esto ocurra día a día. Más de 12.000 profesionales que prestan atención en toda la red de atención primaria de la comunidad y todo el equipo de calidad de la gerencia de atención primaria, con gente excelente que permite poner en marcha esto, liderado por Inmaculada Mediavilla y en el equipo con gente excelente como Guadalupe, que está en esta jornada muy implicada. Daros las gracias a los que hacéis posible las jornadas, creo que son excelentes en el diseño y seguro que vamos a disfrutar muchísimo de ellas. Muchas gracias. Gracias, Marta. A continuación tiene la palabra el gerente del hospital clínico de San Carlos, don Francisco Soto Bonel. Muchas gracias, Paloma, querida mía, subdirectora general. Bienvenidos al hospital clínico de San Carlos. Queridos compañeros de mesa, muchas gracias a la SECA, a SENFIC, por estar aquí y por haber pensado que un hospital clásico hospital, paradigma del hospital docente universitario, podía servir, ser útil para albergar un foro de la gestión de los pacientes, de los ciudadanos en atención primaria. Aquí siempre, desde los hospitales, cada vez menos, menos mal, se os ha visto como los hermanos pobres de la sanidad. Seguro que pobres porque el presupuesto es más pequeño, pero igual de angustiados que nosotros en los hospitales, porque siempre los recursos son pocos, las mieses muchas, los obreros pocos que decían otros, ¿verdad? Yo os quiero, en primer lugar, agradecer que hayas traído un tema relevante para los pacientes y para los ciudadanos, para los dos. Desde el golpe, ¿verdad?, que nos dio la OMS advirtiéndonos que en los hospitales, en los hospitales americanos, de los Estados Unidos, de América, resulta que moría más gente por eventos adversos que por accidentes de tráfico o de avión. Desde entonces empezamos a convulsionarnos y empezamos a considerar, Alberto, un saludo también, Marta también, perdonad, María, desde todos, Manel, desde entonces empezamos a considerar que en los hospitales teníamos que hacer, casi por imperativo legal, entre comillas, que poner en marcha estrategias de seguridad ante el paciente de lo que hacíamos. Y lanzamos coordinadamente prácticamente con todo el mundo medidas tales como el lavado de manos, como la utilización, la introducción de las jeriquillas retráctiles, o como la confrontación de los tratamientos farmacológicos entre médicos y farmacia, la introducción de la robótica en la preparación de las unidosis, etcétera, etcétera, etcétera. Cuatro verbos quiero compartir con vosotros hoy solamente y animaros. Primero, para esto hace falta querer, querer, es decir, poner voluntad a que lo que hagamos nosotros, cualquier cosa, el problema en primaria generalmente son los eventos adversos de los fármacos, ¿verdad?, por las iteraciones. Cualquier cosa que nosotros hagamos tiene que acompañarse de la voluntad de que lo que hagamos sirva para mejorar la salud de nuestros pacientes y, por tanto, de la sociedad. Segundo, aprender. No basta con querer. Aquí traéis experiencias, aquí traéis ponencias, aquí traéis participaciones de gente que va a hablar de cómo aprender, de para qué sirve acreditar, para qué sirve certificar, para qué sirve actualizar el conocimiento, por qué es necesario actualizar el conocimiento. Si no aprendemos, aunque queramos, no vamos a poder practicar. Es cuestión de profesionalidad. Lo de antes era vocación, querer, y esto es profesionalidad. En tercer lugar, creer. Creer que con lo que hagamos vamos a mejorar a nuestra sociedad, a nuestra referencia poblacional, a los que están con nosotros rodeándonos, nuestros equipos, nuestros centros. Creerlo de verdad. Si no lo creemos, lo vamos a considerar como un capricho de nuestros directores, como una manía de los técnicos, como una cosa de sabios que nos han metido y que nos han obligado aquí a creer. Y en cuarto lugar, disfrutar. Disfrutar. Cuando se vean los efectos, entenderemos la trascendencia de lo que estamos haciendo. Y eso permite irse todos los días a casa con la cabeza alta y con la mente tranquila y que no nos quite el sueño, salvo lo que nos tiene que quitar el sueño. Que cada uno verá, pero que muchos de vosotros, cuando yo he hablado, también yo he sido directivo en primaria antes. Cuando en primaria hablas, hablas más de estas cosas. Y muchos de vosotros decís que lo que os quita el sueño es un caso, un caso que tenéis allí, que no veis manera de que aquello arranque, que no os lo cogen en el hospital, que resulta que no os autorizan el fármaco en el ministerio, que etcétera. Pues que os quite el sueño eso. Y que no os quite el sueño la sensación de responsabilidad de no haber hecho todo lo que se ha podido hacer. Lo tenemos que hacer por la salud y por tanto por la comunidad a la que servimos. Que para eso tenemos que ver pacientes y tratarlos con más seguridad en lo que hacemos, aparte de con más cariño. Evidentemente, para eso os habéis juntado aquí. Muchas gracias de parte del sistema sanitario en lo que respecta a lo que yo represento que es un modesto hospital. Bienvenido, reitero. Gracias, José. A continuación tiene la palabra don Alberto Pardo Hernández, subdirector general de calidad asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Alberto, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Yo, como representante de la consejería, lo primero que quiero hacer es disculpar a mi director general, que iba a estar en la inauguración, pero no está en Madrid por motivos de agenda. Y también dar la bienvenida. Ya que presento a la consejería, pues bienvenidos a todos los que venís de fuera y a todos los que venís de Madrid. Para nosotros es una gran satisfacción que estéis aquí. Y es una gran satisfacción sobre todo porque esperamos aprender mucho. Y en ese sentido, en esa bienvenida, quiero ligarla con el agradecimiento. El agradecimiento primero a los organizadores por pensar en la Comunidad de Madrid para hacerlo. Para nosotros ya digo que es un motivo de alegría y sobre todo es una fuente de aprendizaje. Quiero también agradecerle al hospital, al hospital clínico que siempre nos acoge de muy buen grado, tanto a su equipo directivo como a las personas que trabajan en el área de organización porque siempre nos facilitan las cosas. También quiero agradecerlo a las sociedades científicas, a las dos que están hoy aquí y al resto de organizaciones que trabajan en calidad y en primaria. Ya sabéis, todos los que trabajamos, no los que trabajáis, todos los que trabajamos, que quizá el problema más importante que tenemos para mejorar en seguridad del paciente es la cultura. Y cuando trabajas en cultura y cuando trabajas desde un servicio central, aunque seas médico, te das cuenta que lo que digas en un servicio central es mucho más difícil de implementar que aquello que decís los que trabajáis, como vosotros decís en primera línea. Por tanto, lo que dice la sociedad científica, lo que decís los propios profesionales a los que trabajamos en servicios centrales nos ayuda mucho porque lo que nace de dentro es mucho más fácil de implantar. Por tanto, muchísimas gracias por trabajar en esto y por organizarlo y por ayudarnos a llevarlo adelante. Y luego, gracias a los ponentes y a los comunicantes. Cuando tú trabajas en seguridad, cuando estás, como os digo, en un servicio central, una de las grandes dificultades que tienes es identificar todo lo bueno que se hace en las organizaciones porque hacemos muchas cosas buenas y muchas veces no sabes dónde están. Entonces, jornadas como estas, con comunicaciones, con ponencias, nos ayudan a conocer lo que se hace en otras comunidades, en otros territorios y, además, lo que se hace a nivel ya micro, lo que hacéis en los centros de salud, lo que hacéis en organizaciones territoriales más pequeñas. Por tanto, nuestro agradecimiento. Tercer lugar, y ya para terminar, deciros la importancia que tiene la seguridad del paciente para nosotros en la Comunidad de Madrid. Cuando hubo las transferencias en el año 2002, un grupo de personas, bueno, muchos, como os pasó en otras comunidades, veníamos del Insalud y en el Insalud ya teníamos una experiencia en trabajar en seguridad. Y nosotros, desde el año 2004, empezamos creando un Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios en el 2005 Unidades Funcionales, Objetivos de Seguridad y, desde entonces, para la Comunidad de Madrid es un objetivo institucional. Eso lleva a que, el año pasado, en el último cambio de organización, que ya sabéis que nosotros cambiamos como mínimo cada cuatro años y muchas veces cada menos, y algunos de los que están en primera línea pasan a sufrir el estar en un servicio central, pues también se han mantenido competencias en seguridad del paciente. Por lo tanto, para nosotros es muy importante. Y eso no es que sea importante para nosotros, es que también otra de las cosas que aprendes cuando estás aquí en una subdirección, en un servicio central, es que para conseguir que las cosas se lleven a cabo y para conseguirla cambiar la cultura, hay que ser enzimático, como decimos. Hay que estar encima de, encima de, seguir y tener continuidad. Y yo creo que para nosotros ha sido muy bueno el estar diez años llevando la seguridad del paciente. Por tanto, disculpar a mi consejero y a mi director general, daros la bienvenida, agradeceros el que estéis aquí, deciros que para nosotros esto es muy importante y, por último, desearos una buena jornada en la que estoy seguro que todos vamos a aprender. Muchas gracias. Gracias, Alberto. A continuación tiene la palabra doña María Fernández García, vicepresidenta de la SEMFIC. Adelante. Muchas gracias, Paloma. Y buenos días a todos. Muchísimas gracias a los comités, al comité organizador científico por invitarnos a esta mesa inaugural. Y, sobre todo, lo primero quiero disculpar a Josep Basora, el presidente de SEMFIC, que por temas personales no ha podido estar. Él siempre tiene un cariño especial por este grupo y, la verdad, sí quería estar con vosotros, pero, bueno, pues no ha podido ser. Así que me ha dado a mí la oportunidad de poder compartir esta mesa con gente, algunos menos conocidos, pero con gente con la que he trabajado y sigo trabajando. Yo trabajo aquí en Madrid, en un centro de salud donde estos problemas de seguridad los llevamos viviendo muchas veces sin darnos cuenta que todos los días nos encontramos con estos problemas, pero que con las distintas herramientas que han ido implementándose nos va a hacer la vida más fácil para poder identificarlas. Pues bien, el primum non nocere, el no hacer daño, ha sido durante más de 2.500 años uno de los principios más conocidos de la medicina. Ya en el periodo griego y de ahí en adelante durante mucho tiempo el no hacer daño al paciente ha sido la prioridad de los médicos. Por otro lado, desde el año 1999, tras la publicación del informe al que antes hacía referencia el gerente, Francisco Soto, por el Instituto de Medicina, Errar es humano, la construcción de un sistema de salud más seguro, se pone en evidencia por primera vez la inherencia del error humano en una actividad que hasta entonces pensábamos que era inmaculada por el principio hipocrático de la no maleficencia, el primum non nocere. Y ahora, 25 años más tarde, el tema sigue siendo de vital importancia, pues es la piedra angular de un sistema, debe ser la piedra angular de un sistema de calidad que se precie. Pues bien, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, consciente de la importancia y la magnitud de los resultados desfavorables para el paciente en su interacción con los servicios sanitarios, hace ya casi 10 años, en el 2007, dio pie a que se crease el grupo de seguridad del paciente, un grupo de trabajo específico cuya misión es la promoción de actuaciones para la mejora de la seguridad del paciente en el ámbito de la atención primaria. Desde entonces, este grupo trabaja duro y de manera muy activa en este campo, desarrollando propuestas innovadoras. No olvidemos la famosa campaña de la higiene de manos, que al principio nos la creíamos poco, pensábamos que era, perdón, una chorrada, ¿no? Donde vamos a perder el tiempo aquí con este tipo de cosas y sin embargo es una campaña de lo más eficiente hoy en día. Y se ha implantado a nivel nacional. También acciones concretas que tiene como fin promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de la seguridad del paciente, implantando prácticas seguras en el Sistema Nacional de Salud, entre otros. Pero también se han planteado otros retos en el ámbito de la investigación, promoviendo la misma y facilitando información de ayudas y desarrollando un foro donde poder analizar y hacer propuestas sobre los problemas más importantes de la seguridad del paciente en atención primaria. Y cómo no podemos olvidar el establecimiento de la gestión de alianzas con administraciones públicas, con otras sociedades científicas y colectivos sanitarios, especialmente con enfermería, con la propia ciudadanía, etcétera. Incluso queremos resaltar el trabajo que realiza este grupo en el ámbito internacional a través de la participación del grupo en la Asociación Europea de Calidad y Seguridad del Paciente dentro de la UONCA, a través del grupo EQIP. Y aquí tenemos a su principal representante, la doctora Pilar Astier, que recientemente ha estado representándonos. Por ello, desde SENFIC queremos agradecer al grupo su magnífico trabajo y la valiosísima aportación en este campo de gran importancia para conseguir un sistema nacional de salud de calidad y de alto reconocimiento a nivel mundial. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo, gracias a todos los que estáis aquí y espero que disfrutéis de unas jornadas estupendas y fantásticas y a las novenas que cada vez están teniendo más importancia en este campo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. A continuación, tiene la palabra don Manel Santiñá Vila, presidente de la SECA. Adelante, Manel. Muchas gracias, Paloma. Buenos días. En nombre de la Sociedad Española de Calidad de Asistencial, bienvenidos a esta novena jornada de seguridad del paciente en asistencia primaria. Como ya sabéis, la Sociedad Española de Calidad de Asistencial es una sociedad transversal que ocupa profesionales de muchas diferentes disciplinas y que abarca todos los ámbitos de lo que es el servicio, los servicios de salud. Siempre desde el principio, desde la SECA, teníamos como objetivo hacer cosas con la asistencia primaria, porque como sociedad se nos veía como una sociedad muy hospitalaria, ya sabéis, el famoso hospitalcentrismo, y eso no podía seguir así. Por tanto, en su momento, contactamos con los compañeros de la Sociedad de Médicos de Familia, la SENFIC, y iniciamos esta singladura que hoy llega a nuestra novena jornada. En primer lugar, para no olvidarme, porque tengo un defecto y es que a veces me olvido de agradecer a gente que tengo que agradecer todo su trabajo, primero los agradecimientos. Queremos, en primer lugar, agradecer al Ministerio de Sanidad todo su apoyo en estas jornadas, ya desde su primera edición. Queremos agradecer a la Consejería de Salud o de Sanidad de la Comunidad de Madrid, también todo su apoyo. Cada vez que hacemos una jornada de seguridad del paciente de asistencia primaria, siempre lo hemos tenido y queremos agradecérselo. También a la Gerencia Asistencial de Tendencia Primaria de la Comunidad del Servicio Madrileño de Salud y también a lo que son nuestras sociedades con las cuales trabajamos desde el inicio, a la SENFIC, y también a la Federación de Asociación de Enfermería de Comunitaria de Atención Primaria y a la Sociedad Española de Farfón Cíticos de Atención Primaria, que también están colaborando con ello. En un tema tan importante, tan transversal como es la calidad y lo que es la seguridad del paciente, que actualmente es la dimensión de la calidad de mayor impacto que tenemos en las políticas de mejora de la calidad asistencial, el trabajo colaborativo con otras sociedades científicas, con las instituciones y la administración, consideramos desde SECA que es importantísimo. Es relevante, hay que continuar haciéndolo así, porque solamente con un esfuerzo de todos, todos trabajando codo con codo en la misma línea, es posible seguir avanzando, seguir manteniendo estos altos niveles de calidad que tiene nuestra sanidad. calidad y, sobre todo, en unos momentos tan difíciles como son los que está viviendo nuestro país, con tanta incertidumbre y tantos problemas. Además, la seguridad del paciente tiene una importancia fundamental en lo que es la calidad por varias razones. Solamente voy a enumerar una, que es que tiene impacto en pacientes ciudadanos, en las primeras víctimas, en profesionales, segundas víctimas y en las instituciones terceras víctimas. Por tanto, esto ya da idea del calibre que tiene la importancia del trabajo que todos estamos realizando con nuestra implicación y con nuestro esfuerzo. Desde SECA pensamos que jornadas como esta ayudan a aprender, ayudan a compartir y ayudan a crear este clima de colaboración tan necesario. Solo desearos que disfrutéis de las jornadas. Me olvidaba agradecimientos. También quiero agradecer a la Asociación Madrileña de Calidad de Asistencia también su apoyo. Y quiero agradecer, como no, al comité organizador todo el trabajo que ha realizado y encabezado, como no, con esta gran líder que es Pilar Astier. Muchas gracias y a disfrutar. Gracias, Manel. Bueno, para los que no me conocéis, soy Paloma Casado, soy subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio. Y la verdad es que estar aquí es un honor, Manel, María, muchas gracias. Gracias por contar con nosotros, porque eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, yo trabajo por la cohesión, por la calidad también, pero por la cohesión, porque solamente uniendo esfuerzos podemos conseguir todo lo que hemos conseguido hasta ahora y seguir en el camino de la mejora por la seguridad del paciente. Así que muchas gracias. Gracias por organizar estas novenas jornadas, que ya son nueve, como has dicho, María. Gracias a la SECA, a la SENFIC, FICAP, SEFAP, a la ANCA, SOMAFIC. Y sobre todo, gracias, José, por albergar estas jornadas de primaria en un hospital, porque eso también es cohesión. Y gracias al SERMAS por la implicación que ha mantenido desde hace muchísimos años, ¿verdad, Alberto?, que seguimos trabajando en seguridad del paciente. Porque ya llevamos años, aunque la primera estrategia de seguridad del paciente, todos sabéis que desde el año 2005 ya había un trabajo previo de todas las organizaciones que estábamos preocupados por este tema tan importante y que genera tantas víctimas como es la seguridad del paciente. Así, desde el año 2005, que nace la estrategia de seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud, hemos trabajado todos muchísimo, hemos desplegado un montón de actuaciones, como la higiene de manos, que parecía algo, pues, oficialmente absurdo, y al final es que es la tarea prínceps que tenemos por delante, porque todavía no hemos conseguido desplegar 100% todas las acciones, esos cinco momentos que hay que tener en cuenta. Todavía seguimos en el camino de la mejora. Higiene de manos, sistemas de notificación de incidentes, detección de buenas prácticas, también a nivel internacional. Muchos de vosotros habéis participado en la acción conjunta de PASC, de seguridad del paciente, detectando buenas prácticas. Ahí hemos sido líderes nosotros, todos los equipos de España. También hemos trabajado en el uso seguro del medicamento, en la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y un largo etcétera de acciones en las que tiene cabida tanto el hospital como la atención primaria, porque efectivamente en todos los ámbitos puede ocurrir un evento adverso. Bien, pues ya, después de todos estos años trabajando, hacemos una nueva estrategia, que no es nueva, que es continuación de la anterior, que se aprueba el año pasado, 2015, y mantenemos las mismas líneas muy parecidas o iguales de trabajo. Eso es que hicimos bien la estrategia desde el principio, yo creo, entre todos. Todas las sociedades científicas, todos los expertos, las comunidades autónomas, incluso los pacientes, porque es un punto importante incluir al paciente como colaborador en su propia seguridad, empoderar a ese paciente. Y eso lo hemos puesto en la estrategia 2015-2020, que cubre un amplio rango de actuaciones, tanto en primaria como en hospital, en todos los ámbitos, y que tiene que ser transversal a todos los actores que entran en juego en la asistencia sanitaria. Recoge toda la experiencia previa de todos estos años trabajados, la experiencia internacional y unas líneas ilusionantes de futuro en las que tenemos que seguir trabajando. Pero, sin duda, durante todos estos años, lo que hemos conseguido, yo creo, cambiar un poquitito, es la cultura de seguridad. Esa cultura que muy bien ha resumido José Soto en esos cuatro verbos, verbo querer, aprender, creer y disfrutar. Esto es cultura de seguridad. Esto es creernos este proyecto en el que estamos, saberlo difundir, saber que llegue a todos los profesionales, creernos ese proyecto, ilusionarnos con él, e irnos todos los días a casa pensando en qué podemos seguir mejorando y tranquilos de que nuestra actuación ha sido lo mejor posible. Y en eso es importante, porque en ese día a día en el que tenemos que seguir creyendo, confiando, ilusionándonos con este proyecto, lo que, a mi modo de ver, debemos de hacer ahora, ahora en este proyecto tan grande de seguridad del paciente, es seguir detectando buenas prácticas. Buenas prácticas en gestión de riesgo y en seguridad del paciente, porque solamente así sabemos que todo lo que hemos puesto negro sobre blanco en las distintas estrategias, tanto en la del Sistema Nacional de Salud como en las distintas comunidades autónomas, se está haciendo efectivo, efectivo que es real. Y sois vosotros los profesionales que estáis a pie de consulta, a pie de cama, a pie de enfermo, a pie de domicilio, los que generáis esas buenas prácticas que hacen que aprendamos unos de otros y que podamos seguir aprendiendo de los mejores. Y ese aprendizaje, en ese aprendizaje, ha supuesto, no solo las buenas prácticas, sino esa detección, esos sistemas de detección de eventos adversos, un hito importante en la seguridad del paciente. Sabéis que el sistema de notificación y aprendizaje de seguridad del paciente comenzó en hospital, pero ya se está extendiendo a primaria. Solo llegamos a un 50% de los centros, pero continuamos dispersando este sistema de notificación. Sistema de notificación que si no tenemos, no sabemos qué es lo que estamos haciendo. No podemos aprender de los errores. Porque si bien es cierto, María, que desde hace muchísimos, miles de años, ya sabemos lo del primum non nocere, también hace unos poquitos años, en el siglo pasado, un gran médico español, Ramón y Cajal, ya nos decía que sí, que uno se puede equivocar, pero lo grave no es equivocarse, sino no aprender de los errores y tomarlo, como decía él, como una fuente providencial de información sobre nuestra ligereza o ignorancia. Esto es concienciación, esto es cultura y esto es lo que hacemos todos, hacéis vosotros día tras día. Y si bien los eventos adversos en primaria no son tan frecuentes, afortunadamente, como en un hospital, ni son tan graves, sí que un 70% son evitables. Y esto es importante. Y además se focalizan en áreas muy concretas, como ha reseñado antes Manel, en medicamentos, medicamentos y medicamentos. Cada vez tenemos más enfermos crónicos, polimedicados, pluripatológicos y la posibilidad de equivocarnos en un tratamiento o de que ocurra un evento adverso es altísima. Y ahí estáis vosotros trabajando para que esto no ocurra. Y esto solo lo sabemos si fomentamos esa cultura de transparencia, de declaración, de protección al que declara ese evento adverso para poder seguir aprendiendo de los errores. Que no se nos olvide también la atención, como ha dicho Manel, no solamente a la primera, sino a la segunda víctima o a la tercera, a la institución. También hay un taller hoy en el que vais a tratar esto. Porque la respuesta, y esto es un paso más de la cultura de seguridad, la respuesta no ha de ser individual del propio profesional implicado en el evento adverso, sino que tiene que sentirse arropado por la institución y todo esto hace que el evento adverso, si puede, se minimice, pero ese conocimiento hace que el paciente lo viva mucho mejor y que la institución, finalmente, y el propio profesional que queda implicado y que queda muchas veces dañado por haber sufrido como segunda víctima un evento adverso, quiero decir, esos daños queden un poquito más minimizados o podamos abordarlos mejor. Así, pues, creo que la cultura de seguridad ha de calar y todos debemos de seguir trabajando no en lo que hay que hacer, que ya lo sabemos, sino en cómo hacerlo, cómo hacerlo día tras día en nuestro trabajo, en todos los ámbitos, en todas las experiencias profesionales y en todos los niveles asistenciales y, sobre todo, a todos los niveles, tanto micro como meso como macro. Todos tenemos que hacer sinergias en nuestros esfuerzos para conseguir que nuestra asistencia sanitaria sea cada vez más segura. Espero que disfrutéis de estas jornadas, que aprendáis muchísimo y que nos trasladéis líneas de mejora porque también nosotros tenemos que seguir aprendiendo a organizar la asistencia sanitaria. Manel. Disculpa, antes que tú, en la inauguración, como soy despistado, me he olvidado un agradecimiento y es al Hospital Clínico San Carlos, perdona, disculpa, ya os digo que soy muy despistado por vuestra acogida, todas las facilidades que nos habéis dado para organizar usted. Muchas gracias. Disculpa. Bueno, Manel, quedan inauguradas las jornadas, que disfrutéis de la jornada y se os da tiempo de Madrid también. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.